...de total libertad, poseer sin ser poseído y servirse de los bienes sin hacerse esclavos jamás. Lo que satisface al corazón humano no es la posesión de todos los bienes materiales, sino la conquista de las riquezas espirituales que permanecen para la eternidad. ¡Vamos ya! Jóvenes para la eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Muy especial para todos nuestros oyentes, especialmente aquellos que nos siguen con mucha fidelidad todos los jueves en este programa de Jóvenes para la Eternidad. Estoy súper feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Soy la hermana Natalia Bernal y desde ya un saludo muy especial a Jorge Graña que nos acompaña desde el estudio. Y también le doy la bienvenida a mi invitada especial de todos los jueves prácticamente, hermana Yari. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, hermana Natalia? Un saludo para ti, un saludo también para Jorge y un saludo para nuestros queridos oyentes que están ahí fielmente, como tú dices, cada ocho días en este programa tan interesante. Y estamos y que buscamos temas y quisiera traer también un versículo de la Carta a los Romanos de San Pablo que dice, Ya es hora de despertarnos del sueño porque la noche está avanzada y el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Bueno, hermana Yari, estás muy inspirada. ¿Será porque me evité con cara de sueño? Espero que no. Pero bueno, es una llamada, una invitación a todos nuestros oyentes. Estamos en un...